hola amigos de contacto anime como están estamos en un nuevo vídeo de las noticias anime de esta quincena ya saben quién soy yo soy Kiono Yuktsu director de la página de contacto anime y antes que nada les quiero decir o comentar lo que me pasó ahora sí que esta semana que no he podido publicar en la página de contacto anime lo que pasa es que tuve un problema familiar no puedo entrar mucho a detalles porque bueno pues obviamente es familiar y se respeta un poco eso porque porque pues les vuelvo a decir es familiar pero este ya todos ya todo este ya está bien así que todo pasó y ya estamos adelante con la familia otra cosa fue de que tuve problemas con la conexión de internet desgraciadamente pues no ha estado bien está estado lento en internet y no me cargan las páginas y así no puedo yo seguir con la información en tigo conseguir la información traducirla investigarla y un montón de cosas entonces sí desgraciadamente ahora sí que esta semana la semana pasada desde el 28 creo o 29 de octubre no pude yo actualizar la página y la semana la primera semana de este de noviembre tampoco la pude actualizar por ese problema del internet entonces en esta ocasión vamos a hacer como un tipo de resumen o sea vamos a pasar las noticias que no han publicado en la página pero ahora sí que tipo resumen vamos voy a tratar de hacer resumen así que para que no sea tan largo el vídeo y así debería de ser pero este voy a darles el resumen y algunas de las páginas sea que aquí abajo en la descripción no va a haber ninguna ningún link algunos sí algunos no pero de todos modos ahí van a venir que viene que noticias vienen o sea los títulos de las notas que este estoy publicando en esta en este vídeo y bueno ya sin más preámbulos ya saben que siempre digo eso comenzamos ya las noticias de anime de esta quincena información manga en el número de diciembre de la revista john square de suesia ha publicado el primer capítulo del speed of del manga ron keichin que nobujiro watsuki ha preparado con su esposa kaoru kurosaki el speed of lleva por título ron keichin y boom a chitaro senka ari y está protagonizado por un nuevo personaje llamado a chitaro hasegawa que fue encerrado en una prisión de tokyo por cierto crimen cuando es liberado se encuentra con un joven de su edad llamado arán y no güey y con una misteriosa chica que estaba esperando la salida de a chitaro de prisión watsuki dibuja el manga mientras que kurosaki colabora con la historia el manga conmemora el noveno aniversario de la revista john square la cual ha publicado varias imágenes del mismo watsuki lanzaba ron keichin en las páginas de la weekling shonen jump en 1994 siendo el protagonista kenshin himura un antiguo asesino de la restauración meiji que ahora intenta no usar la violencia en su vida en su momento la obra fue adaptada a un anime para televisión de 95 episodios una película tres obras tres películas live action y una obra de teatro no es el primer speed of que wasuki publica de ron keichin puesto que en el 2014 lanzó hono wo suberu ron keichin uramaku centrado en los personajes y shishio makoto y yumi komagata en el número 48 del año de la revista weekling yon jung de suecia anunció que jikaru nakamura de harakawa under the bride comenzará una nueva serie titulada black night paradise en la próxima entrega de la publicación a la venta del 2 de noviembre la revista revela que será una historia sobre aceptar una oferta de un santa claus oscuro para trabajar en una empresa explotadora el manga será la primera nueva obra de nakamura en 10 años y su primera serie con suesia en el número de diciembre de la revista john king or de shonen ga hosha ha publicado el capítulo final del manga soredemo mashihwa maguateiru de masakatsu y shiguro tras 11 años de serialización la portada del número de septiembre de la revista ha revelado el pasado mes de julio que la obra estaba a cuatro capítulos del final una pequeña simnosis para los que no saben de qué se trata la historia está protagonizada por el seasai una cafetería en un distrito comercial corriente de un barrio cualquiera de tokyo hodori ayashiyama trabaja en saiza mientras sueña con ser una detective de instituto y su vida diaria se cruzará con los de los demás trabajadores del local y los clientes y shiguro lanzaba el manga en las páginas de la young king ors en el 2005 y el pasado 30 de abril se puso a la venta su tomo recopilatorio número 15 en octubre del 2010 fue adaptado una serie de anime para televisión en el número de diciembre de la revista champion red de akita shoten ha revelado que la guionista hiroyuki yoshino de goodly crow y el artista kenetsu satou de maihime colaborarán en un nuevo manga titulado shinju no nectar que se estrenará en la próxima entrega de la publicación a la venta el 19 de noviembre el principado de adal queda destrozado tras la invasión del ejército de ort la princesa sakura superviviente de la nobleza huye hasta el templo abandonado donde realiza un ritual para resucitar a un malvado guerrero que espera pueda servirle de ayuda yoshino y satou colaboraron anteriormente en el manga seiko no cuatzer el cual llegaba a su fin el pasado mes de julio en el número de noviembre de la revista ganga joker de square enix anuncia que el manga akamega kill de takahiro y tetsuya tashiro finalizará con la entrega de noviembre de la publicación a la venta el 22 de diciembre el tomo recopilatorio número 14 anunciaba el pasado mes de agosto que la serie finalizaría con el tomo 15 el cual se pondrá a la venta en invierno takahiro y toshiro lanzaban el manga en la página de la revista en 2010 y en el 2014 entraban en su arco final en el tomo 12 suecia ha anunciado la próxima reimpresión del número 42 del año de su revista will clean shonen john el número en el que se publicó el capítulo final del manga cochira katsuchika kukameharikou en mae hachusuyo o sea cochicame de osamu akimoto esta es la primera ocasión de la esta es la primera ocasión en la historia de la revista que se hace una reimpresión de uno de sus tomos la revista se pondrá de nuevo a la venta el 31 de diciembre en un pack junto a otra reimpresión la del especial de cochicame john que conmemoraba los 40 años del manga el pack llevará por nombre cochicame boku ure ore y rio san tokubetsu anniversary pack y su precio será de 780 yenes en el número 49 del año de la revista within shonen john de suecia revela que el manga toriko de misutoshi shimabukuro publicará en el capítulo de su clímax en la próxima entrega de la publicación a la venta el 14 de noviembre la palabra clímax escrita en katakana como en este caso suele implicar el capítulo final del manga el capítulo tendrá una extensión superior a la normal con 31 páginas una pequeña simnosis el manga está protagonizado por un cazador gourmet llamado toriko que se dedica a acabar con los más feroces y peligrosos monstruos los cuales a su vez son los ingredientes de mayor calidad y más demandados por los mejores restaurantes del mundo shimabukuro lanzaba el manga en las páginas de la weekly shonen jump en el 2008 y su tomo recopilatorio número 41 se puso a la venta el pasado mes de octubre en el cintillo del tomo recopilatorio número 74 y final del manga bleach de titekubo ha revelado que la franquicia recibirá dos novelas makoto matsubara quien ya escribió una novelización del manga se encargará de la primera novela este volumen se centrará a rey y rukia y se lanzará en diciembre ryogo narita bakano durarara se encargará de la segunda novela la cual se centrará en shuhei hisagi y su batalla secreta su lanzamiento está previsto para el 2017 kubo finalizaba bleach en la página de la weekly shonen jump del pasado 22 de agosto tras 15 años de publicación en el número de diciembre de la revista dangeki ke comic de kadokawa ha publicado el capítulo final del manga angel bets heaven door de yuriko asami este capítulo final ha contado con página central a color su volumen recopilatorio número 11 se pondrá a la venta el 17 de diciembre el mismo número de la revista anuncia que asami lanzará un nuevo manga de angel bets en la revista el próximo año y que será el arco de la verdad una vez más jun maeda aparece como responsable de la historia original y naga como responsable de los diseños originales de personajes maeda escribirá una nueva historia para este manga angel bets heaven ador es una precuela del anime y se estrenaba en el 2010 en la dangeki ke de manga sai pasando posteriormente a publicarse en la dangeki comic noticias anime la revista literaria shinsho de chinchoncha ha publicado en su número de diciembre una serie de ilustraciones eróticas inéditas obras de osamu teksuka la hija mayor de teksuka rumiko teksuka encontró 200 ilustraciones de su padre en su estudio en el 2014 entre estas ilustraciones rumiko seleccionó 29 que clasificó como eróticas las cuales protagonizan ahora las páginas de la revista shinsho bajo el título erótica de osamu teksuka de las 29 ilustraciones que nada más aquí estamos poniendo 225 son a todo color mientras que las otras cuatro se producen a blanco y negro junto al artículo o sea en este en este vídeo fulmination film confirma el pasado lunes que la película kimmy no nawa de makoto shinkai está en la lista de las películas seleccionadas de forma preliminar como una de las posibles candidatas al oscar a la mejor película de animación para la 89 entrega de los premios oscar la academia de artes y ciencias cinematográficas seleccionará un total de cinco películas que competirán finalmente por el galardón y de momento no se ha revelado la lista completa de aspirantes a estas nominaciones la película de la acción de atnob light of the new world se estrenará el pasado fin de semana en japón consiguiendo el puesto número uno de las recaudación de las taquillas superaba así a la película kimmy no nawa de makoto shinkai la que acabamos de decir que tiene que está nominada o bueno lo van a poner en las listas de los oscares la cual ha permanecido en el número 1 nueve semanas consecutivas desde su estreno el pasado 29 de agosto quedando segundo en su décima semana el manga a jim de gamón sakurai ha recibido luz verde para ser adaptado a una película en la acción que se estrenará el próximo año katsuyuki moto hiro saikopats se encargará de la dirección del filme siendo takeru sato de kenshi himura en ron kenshin quien interprete el personaje kei nagai la historia de la película se desarrollará en tokio del 2017 siendo que hay un interno de medicina cuya edad se ha cambiado para la ocasión para que encaje con el aspecto de sato o sea que nada el proyecto ha lanzado una invitación al equipo de rodaje de las películas de ron kenshin para trabajar en él sato comentaba que leyó el manga original hace dos años y que en su momento lo disfruto mucho con lo que está encantado con la película el manga ya inspiró una trilogía de películas animadas en 3d dos temporadas de anime para televisión y tres obras el manga original se estrenó en el 2012 en las páginas de la god afternoon de kodansha y su noveno tomo recopilatorio se puso a la venta el pasado 7 de octubre la web oficial de la película de la acción que adaptará el manga y su ca-friends de matchup hatsuki ha mostrado dos nuevas capturas del proyecto en la que podemos ver a yuki y su buen amigo shogo hablar sobre kaori en el almuerzo el filme se estrenará el 18 de febrero del 2017 en los cines japoneses una pequeña sin nosis por si se les olvidó la historia del manga está protagonizada por yuki un muchacho que quiere hacerse amigo de su compañera de clases kaori sin embargo ella declina su oferta de amistad alegando que sus recuerdos desaparecen toda la semana pese a todo yuki quiere ser su amigo con lo que los dos se van haciendo amigos una semana tras otra hatsuki comenzó el manga en el 2012 habiéndole puesto fin en enero del 2015 con un total de siete tomos recopilatorios y fue adaptado al anime en abril del 2014 el equipo de la adaptación cinematográfica de la acción del manga hirunaka no ryusei de mikai yamamori anunció que maika yamamoto kaede en la película de la acción de ansatsuki ochitsu interpretará a yuyuka nekota en el filme nekota es una chica sincera y considerada con sus amigos que intenta entablar amistad con daiki la película se estrenará en cines japoneses el próximo 24 de marzo del 2017 una pequeña simnosis el manga está protagonizado por suzume yosano una chica de instituto que se muda desde un pueblo a tokio en su primer día en la ciudad se pierde y un hombre lo ayuda pero ese hombre resulta ser su nuevo tutor satsuki shishio suzume se enamora poco a poco de satsuki junto a suzume se sienta en clases daiki mamura quien odia a las mujeres pero no tardará mucho en forjar amistad con suzume yamamori lanzaba el manga en el año 2011 y lo cerraba en el 2014 con un total de 12 tomos recopilatorios y un tomo speed up de los cuales hay 1.93 millones de copias en circulación la versión digital del manga de pago cuenta con 500 mil descargas la película koe no katashi producida por kioto animation acumulaba el pasado 30 de octubre un total de más de 2 mil millones de yenes recaudados y más del millón y medio de espectadores la película que adapta el manga de yoshitoki oima se hacía con el décimo puesto de la taquilla en su séptimo fin de semana koe no katashi superaba la semana pasada lo obtenido por la película de que también animada por el mismo estudio kioto animation y dirigida por naoko llamada la película de que llegó a los mil 900 millones de yenes en el 2011 que la verdad que no o sea en serio que on no man la película orange mirai estreno su nuevo tercer recordemos que este fin se anunciaba junto al episodio final de la adaptación animada televisiva el pasado septiembre la película contará la historia desde el punto de vista de su wa también seguirá más allá del final de la historia siendo así un epílogo inédito se proyectará durante dos semanas en cines japoneses a partir del 18 de noviembre el reparto de la serie de televisión regresará con este filme igual que su equipo koubukuro pondrá el tema principal de la película que se llamará así mirai y abajo en la descripción les dejo el link para que vean el vídeo la web oficial de la próxima adaptación cinematográfica animada del manga trinity 7 7 ichinin no macho sukai de kenji saito y akinari nao ha revelado que el grupo sac se encargará de interpretar el tema principal de la película con las prop el single se pondrá a la venta el 25 de enero el anime para televisión con todo de 12 episodios y se estrenó en octubre del 2014 la película se estrenará el 16 de febrero en los cines japoneses el estudio fukushima gainas ha anunciado en el evento magical hawaiis en iguaki en la prefectura de fukushima que producirá un anime titulado rain by ritz centrada en las chicas ula el anuncio lo realizaba yoshinori asao presidente de fukushima gainas quien además mostrará los diseños de los personajes el anime estará protagonizado por un grupo de chicas que aspiran a ser ulas girls las seiyus haruka yoshimura y rikako yamaguchi tienen ya confirmado su participación en el proyecto fukushima gainas hacía el anuncio en el spa resort hawaiis el mismo que inspiró la película de ula gears en el 2006 asao comentaba que espera que el proyecto ayude a revitalizar iguaki y sus zonas circundantes y que quiere que el proyecto esté completo para el magical fukushima que se celebrará del 3 al 6 de noviembre en el próximo año gainas abrió su nuevo estudio de en fukushima el pasado año la web oficial del anime goshu mo wa usagi desu ka anunció que el nuevo episodio especial de la serie se estrenará en cines la próxima primavera el anime adapta el manga original de koi y en él una chica llamada kokoa llega a la cafetería de rapid house donde se quedará a vivir y además ayudará en el local en su nuevo hogar hará amigas aprenderá a hacer café y hacer una buena camarera y si puede ser la hermana mayor de shino mejor la primera temporada del anime se estrenó en abril del 2014 mientras que la segunda llegaba en octubre del 2015 bueno más noticias de naruto tv tokio anunció que el anime naruto shippuden se tomará un descanso de dos semanas durante el mes de noviembre debido a la emisión en su mismo horario de un programa especial la serie regresará a la parrilla televisiva este primero de diciembre y bueno también alguien se va a ausentar la web oficial del anime long rider anunció que su quinto episodio se retrasa una semana debido al problema de producción en su lugar se emitirá un capítulo recopilatorio de todas las cadenas la web oficial y la cuenta de twitter informarán a la fecha de la emisión del próximo episodio cuando está esté decidida el tercer episodio de la serie ya se retrasó el pez pasado emitiéndose en su lugar una reposición del primero o sea que qué pasó ahí me está recordando a un anime también de la temporada pasada que también la suspendieron así que no creo que ésta también la vayan a suspender también ahora sí que qué les ha pasado a esto a los japoneses y no es la misma este estudio de animación según yo pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa aquí fuga hattori compositor musical de las dos temporadas de la adaptación televisiva animada del manga 4, i my me de shobora un yopomi ha revelado que en el evento ani x wara celebrado este fin de semana o bueno la semana pasada se anunció la producción de una tercera temporada que se estrenará en enero y suki y masaki regresará para dirigir la serie bajo los estudios de animación 7 al igual que ya hiciera con las dos primeras temporadas fuga hattori regresará desde las dos temporadas anteriores como compositor musical green creation se encargará de la producción mientras que dax production hará lo propio con la producción de sonido anteriormente ya se había revelado esta información por una tira cómica del manga en la web oficial del manga por cierto aunque se retiraba posteriormente sin confirmarse la información una pequeña asignosis para los que todavía no se acuerden aunque pasaron dos dos temporadas el manga está protagonizado por las chicas de un club del manga que lo mismo luchan contra malvados invasores extraterrestres que se enfrentan a rivales en torneos o dirían con todo tipo de situaciones absurdas de todo menos dibujar manga como debería de ser la primera adaptación animada llegaba en el 2013 siguiéndole una secuela en el 2014 la web oficial del proyecto de la acción que adaptará el manga saki de ritz kobayashi ha mostrado cuatro pósteres que corresponden a las varias escuelas protagonistas el proyecto de la acción se compondrá de una adaptación a serie y una película de la acción también la serie constará de cuatro episodios y el primero de ellos se estrenará el 4 de diciembre en mbs sumándose a los episodios un especial que podrá verse el 8 de enero la película se estrenará en febrero una pequeña asignosis para los que no se traumaron con estos el manga está protagonizado por saki una chica que nunca ha tenido el gran interés por el manjo que ese es el juego aunque se acostumbró a jugarlo con su familia en vacaciones sin embargo la acaban convenciendo para jugar con sus compañeros de clases en el club de la escuela donde descubriría que el juego puede llegar a ser divertido lo que no esperaba era que el mundo del mayo femenino de adolescentes estuviera lleno de prodigios con todo tipo de poderes y habilidades o sea que no la verdad a mí no me gustó el anime la verdad kobayashi lanzaba el manga original en las páginas de la young ganga en el 2006 habiéndose publicado su tomo recopilatorio número 15 el pasado marzo el manga cuenta con 5 speed of y fue adaptado a dos series de televisión en 2009 y 2014 el speed of a chica jen también fue adaptado al anime en el 2012 acuiré ha lanzado el primer tráiler de akiba trips de animation que por fin sacan ese anime por fin por fin nada para digo la adaptación de este juego por fin además de anunciar que se estrenará el 4 de enero del 2017 en la televisión japonesa la dirección del anime estará a manos de hiroshi y que jata de robot gear z que trabajará bajo gonzo kazuho hyodo de red life y robot gear z se encargará de la composición de la serie mientras que hajime mitsuda de animador de steadgate pantheon stalking with garde belt será el diseñador de personajes la serie adaptará la historia en el cual baguri mono invade akiba y que ya se ha podido ver en los juegos aunque no ha dado más detalles sobre los protagonistas abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ver el vídeo el manga alisto suruko de tatsuya imai ha recibido luz verde para ser adaptado al anime una pequeña simnosis la historia da comienzo con un grupo de jóvenes que posee un poder conocido como alis ring que les permite hacer realidad las cosas que imaginan y que corresponden a sus poderes estas chicas son encerradas y tratadas como cobayas pero sana una de estas chicas cuyo poder específico es ignorar las habilidades de la física y poder manifestar cualquier cosa se escapa es entonces cuando sana conoce a un hombre llamado suruko al que le gusta bien poco los cambios en su vida diaria y mai lanzaba el manga en el número de diciembre del 2017 de la revista motley comic view de tokuma shot en estando previsto que su séptimo tomo recopilatorio se ponga a la venta el 11 de noviembre el equipo de la franquicia otomatsu san anunció que el nuevo especial de televisión de la misma se emitirá el 13 de diciembre a la una de la tarde o una hora o algo sí en la tv tokio siendo su duración de media hora el especial es parte de la colaboración hashire onmatsu entre otomatsu y la japan racing association la cual incluye también seis cortos cuya cuarta entrega se estrenará el 10 de noviembre el especial podrá verse también en la web oficial de la campaña el 13 de diciembre a las 11 horas japonesas y el 16 de diciembre al mediodía en la de tv y bueno antes de terminar con este vídeo les voy a dar un anuncio muy importante de un anime que nos ha dado mucha nostalgia y más por su regreso el regreso en manga pero también ha habido mucho movimiento por parte de las clans sobre este anime si hablo de car captor sakura en el número de diciembre de la revista nakayoshi revela que car captor sakura de móvil la primera película de la franquicia de clan regresará a los cines japoneses el 21 de enero del 2017 car captor sakura de móvil se estrenó originalmente en japón en 1999 llegando a gran parte de occidente tiempo después aquí en méxico llegó traducida este año se celebrará el 20 aniversario del manga original y el pasado 3 de junio las clan lanzaban la secuela car captor sakura clear card game también hay un nuevo proyecto animado en proceso que eso es lo que estamos vamos a hablar si en el número de diciembre de la revista nakayoshi de kodansha revela que la franquicia car captor sakura de clan recibirá un gran 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 anuncio con una super nota en la próxima entrega de la publicación a la venta este diciembre la revista revela que el anuncio estará relacionado con el anteriormente anunciado nuevo proyecto animado ahí lo vamos a estar viendo y con esta información ya terminamos este vídeo de las noticias anime espero que te haya agradado ya sabes suscríbete al canal de contacto anime mx también dale like al vídeo compártelo con tus amigos comenta aquí abajo sobre alguna nota que te haya parecido que no te haya parecido danos tu opinión sobre el trabajo que estamos haciendo porque ya sabes la forma la opinión mejor dicho la información también es importante pero la opinión también es importante para que nosotros mejoremos y bueno pues muchas gracias a los más de 300 suscriptores ya vamos a los 350 espérenme tantito porque a lo mejor les tenemos una sorpresa por el mes de diciembre así que vamos a hacer un sorteo y espero que participen ya lo estoy anunciando ahorita ya lo estoy anunciando ahorita vamos a hacer el sorteo para llegar a los más de 400 suscriptores 400 suscriptores digo así que denme chances ahorita deja déjenme organizarlo a lo mejor lo anunciamos la próxima noticia noticias anime o lo anunciamos en un vídeo especial no sé tal vez pero estate pendiente ya sabes síguenos en nuestras redes sociales como facebook twitter este google blogs y no me acuerdo quién más pero síguenos en nuestras redes sociales como contacto anime y ya me tengo que despedir se despide de ustedes que un director de la página de contacto anime nos vemos en el próximo en las próximas noticias anime de la quincena bye y